Hoy de Stendhal leeremos el cuento El filtro. Henry Bailey Stendhal encontró grandes dificultades para ser conformista, y de hecho fue la encarnación de la paradoja y la insubordinación. Su estilo y su técnica, asombrosamente modernos, proclaman su temperamento subversivo y apropiado. El cuento El filtro muestra la pasión en su más alto grado y tiene por escenario burdeos, lugar que fascinaba a Stendhal por su romanticismo turbulento, porque allí se desata la tragedia y se mezcla la sangre, la voluptuosidad y la muerte, y le brindan la oportunidad de ofrecer desenlaces despiadados. Y damos comienzo. El filtro. Un relato de Stendhal. Una noche oscura y lluviosa del verano salía del café en el que acababa de perder todo su dinero un joven teniente del regimiento 96 de Guarnesión en Burdeos. El joven renegaba de su estupidez, pues era pobre. Al pasar por una de las calles más desiertas y silenciosas del barrio de Lormont, oyó de pronto unos gritos, y por una puerta que se abrió con estrépito salió violentamente proyectada una persona, que vino a caerse a sus pies. La oscuridad era tan profunda que sólo por el ruido se podía apreciar lo que ocurría. Los perseguidores, quienes quiera que fuesen, debieron de oír los pasos del joven oficial y se pararon en la puerta. El transeúnte escuchó un momento. Los hombres hablaban bajo y no se acercaban, por mucho que le desagradara la escena. Jeven se creyó en el deber de levantar a la persona que estaba en el suelo. Observó que estaba en camisa, a pesar de la profunda oscuridad de la noche, a las dos de la mañana que debían de ser. Jeven creyó percibir una larga cabellera suelta. Luego, se trataba de una mujer. Este descubrimiento no le hizo ninguna gracia. La mujer parecía incapaz de andar sin ayuda. Para no abandonarla, Jeven tuvo que pensar en los deberes prescritos por la humanidad. Se veía ya en el desagradable trance de tener que presentarse al día siguiente ante el comisario de policía y afrontar las burlas de sus compañeros y las gacetillas satíricas de los periódicos locales. «La dejaré sola apoyada en la puerta de una casa», se dijo. «Llamaré y me iré corriendo». Iba a hacerlo así, cuando oyó a la mujer quejarse en español. Lieven no sabía ni una palabra de español. Quizá por eso, la tos muy corrientes que pronunció Leonor le despertaron unas ideas muy novelescas. Ya no vio un comisario de policía y una muchacha de la vida maltratada por unos borrachos. Su imaginación se extravió en ideas de amor y de aventuras extraordinarias. Lieven, después de levantar a la muchacha, le dirigía palabras de consuelo. «Mira que si fuera fea», se dijo. Ante esta duda, entró en juego la razón y le hizo olvidar las ideas románticas. Quiso hacer que se sentara en el umbral de una puerta y ella se negó. «Vayamos más lejos», le dijo en un tono muy extraño. «¿Tiene miedo de su marido?», le preguntó Lieven. «Por desgracia mía, dejé a ese marido, el hombre más respetable del mundo y que me adoraba, por un amante que me trajo de su lado bárbaramente». Esta frase hizo que Lieven olvidase al comisario de policía y las desagradables consecuencias de una aventura nocturna. «Me han robado, caballero», dijo Leonor al cabo de unos momentos. «Pero ahora me doy cuenta de que me queda una pequeña sortija de brillantes. Quizá algún hostelero quiera recibirme, pero, caballero, voy a ser el escándalo de la casa, pues he de confesarle que no llevo más ropa que una camisa». «Si hubiera tiempo, caballero, le suplicaría de rodillas, en nombre de la humanidad, que me llevara a una habitación cualquiera y comprara para mí a una mujer de pueblo un mal vestido». Después, añadió animada por el joven militar, «¿Podrá usted llevarme hasta la puerta de una humilde posada ahí, una vez allí? Dejaré de pedir auxilio a un hombre generoso y le rogaré que abandone a una desventurada». Todo esto dicho en mal francés, gustó bastante a Lieven. «Señora», contestó, «voy a hacer lo que me ordena, pero lo principal para usted y para mí es que no nos detengan. Me llamo Lieven, teniente del regimiento 96». «Si topamos con una patrulla que no sea de este regimiento, nos llevarán al cuerpo de guardia, donde habrá que pasar toda la noche y mañana usted y yo, señora, seremos la comidilla de bordeos». Lieven, que estaba del brazo a Leonor, notó que se estremecía. «Este miedo al escándalo es buena señal», pensó. «Dígnese, ponerse mi levita», dijo la señora. «La voy a llevar a mi domicilio». «¡Oh, cielo, caballero!» «No encenderé la luz, se lo juro por mi honor. La dejaré dueña absoluta en mi cuarto y no apareceré hasta mañana por la mañana». «No hay más remedio, pues a las seis llega mi sargento, que es un hombre de los que llaman hasta que le abren. Está usted tratando con un hombre de honor». «Pero qué bonita es», se decía Lieven. Abrió la puerta de su casa. La desconocida estuvo a punto de caer al pie de la escalera, porque no encontraba el primer peldaño. Lieven le hablaba muy bajo y ella le contestaba de la misma manera. «¡Qué atrevimiento traer mujeres a mi casa!» exclamó en tono agrio una tabernera bastante guapa, abriendo la puerta y con una pequeña lámpara en la mano. Lieven se movió vivamente hacia la desconocida, vio un rostro admirable y sopló la lámpara de la hostelería. «¡Silencio! Madame Sausset, o mañana por la mañana me voy de aquí. Diez francos para usted si no dice nada a nadie. Esta señora es la esposa del coronel, y yo puedo volver a salir enseguida». Lieven había llegado al tercer piso, a la puerta de su cuarto. Temblaba. «Entre, señora», dijo la mujer que estaba en camisa, «junto al reloj de mesa hay un encendedor fosfórico. Encienda la vela y la lumbre y cierre la puerta por dentro. Yo la respeto como a una hermana y no volveré hasta que sea de día. Le traeré un vestido». «¡Jesús María!» exclamó la bella española. Al día siguiente, cuando Lieven llamó su puerta, estaba locamente enamorado. Para no despertar demasiado temprano la desconocida, había tenido la paciencia de esperar en la puerta a su sargento y de ir con él a firmar sus papeles en un café. Había alquilado una habitación en la vecindad y traía para la desconocida ropa y hasta una careta. «¡Así, señora, no la vere!» «Si usted lo exige», le dijo a través de la puerta. A la joven española le gustó la idea de la careta y la distrajo de su profundo dolor. «¿Es usted tan generoso?» le dijo sin abrir. «¡Que me tomo la libertad de rogarle que deje a la puerta el paquete de ropa que ha comprado para mí. Cuando le oiga bajar, lo cogeré». «Adiós, señora», dijo Lieven, y se marchó. Leonor quedó tan encantada, de tan pronta obediencia, que le dijo en un tono casi de tierno afecto. «Si puede, caballero, vuelva dentro de media hora». Cuando Lieven volvió, la encontró con la careta puesta, pero vio unos brazos bellísimos, un cuello bellísimo, unas manos bellísimas. Estaba empelezado. Era un joven bien nacido que tenía que hacer un gran esfuerzo para atreverse con las mujeres que le gustaba. Su tono fue tan respetuoso, hizo con tanta gracia los honores de su cuarto, pequeño y pobre, que cuando se volvió, después de disponer un biombo, se quedó petrificado de admiración al ver a la mujer más bella que había conocido en su vida. La extranjera se había quitado la careta. Tenía unos ojos negros que parecía que hablaban. Quizá en circunstancias corrientes de la vida resultaran durosa fuerza de energía. La desesperación les daba un poco de simpatía, y se puede decir que a la belleza de Leonor no le faltaba nada. Lieven pensó que debía de tener entre 17 a 20 años. Hubo un silencio. Leonor, a pesar de su desesperación, no pudo menos de observar con cierta satisfacción el embeleso del joven militar, que le parecía ser de muy buena casa. —Es usted mi bienhechor, le dijo por fin, y, a pesar de su edad y de la mía, espero que seguirá comportándose bien. Lieven contestó como puede hacerlo un hombre muy enamorado, pero supo dominarse lo suficiente para renunciar a la dicha de decirle que la amaba. Por otra parte, había en los ojos de Leonor algo tan impotente y tenía un aire tan distinguido, a pesar de las pobres vestiduras que acababa de ponerse, que le costó menos ser prudente. —Más vale ser tonto del todo, se dijo a sí mismo, y se entregó a su timidez y al placer celestial de mirar a Leonor sin decirle nada. No podía hacer otra cosa mejor. Este comportamiento tranquilizó poco a poco a la bella española. Allí, uno frente a otro, mirándose en silencio, estaban muy graciosos. —Necesitaría un sombrero completamente de mujer de pueblo y que tape la cara, le dijo, pues desgraciadamente añadió casi riendo. —¿No puedo ir por la calle con su careta? Lieven consiguió un sombrero. Luego llevó a Leonor a la habitación que había alquilado para ella. Leonor le dijo, más preocupada pero casi contenta, todo esto puede acabar para mí en el patíbulo. —Por servirla, le dijo muy impetuoso Lieven, por servirla me arrojaría al fuego. He alquilado para usted esta habitación a nombre de Madame Lieven, mi mujer. —¿Su mujer? replicó Leonor casi contrariada. —Había que dar ese nombre o exhibir un pasaporte que nosotros no tenemos. Este, nosotros, le hizo feliz. Había vendido la sortija o al menos había entregado a la desconocida cien francos, que era su valor. Sirvieron la comida. La desconocida invidió a Lieven a sentarse. Terminado el almuerzo, le dijo, —Ha sido usted para mí un hombre generosísimo. Si quiere, déjeme. Este corazón le quedará eternamente agradecido. —La obedezco, repuso Lieven levantándose. Tenía la muerte en el corazón. La desconocida se quedó pensativa y luego le dijo, —¡Quédese! —Es usted muy joven, pero la verdad es que necesito un apoyo. ¿Y quién me dice que podré encontrar otro hombre tan generoso? Por otra parte, si tuviera usted por mí un sentimiento al que yo no puedo aspirar, el relato de mis faltas me hará perder enseguida su estimación y a usted le quitará todo interés por la mujer más infame del mundo. Pues ha de saber, caballero, que todas las culpas son mías. No puedo quejarme de nadie, y menos de nadie que de don Guter Ferrantes, mi marido. Es uno de esos desdichados españoles que hace dos años buscaron refugio en Francia. Somos los dos de Cartagena, pero él es muy rico y yo muy pobre. Le llevo treinta años. Querida Leonor, me dijo en un aparte la víspera de nuestra boda, pero tengo varios millones y la amo como un loco, como no he amado nunca. Mire, elija, si por mi edad la disgusta este cansamiento, asumiré ante sus padres toda la culpa de la ruptura. De eso hace cuatro años, caballero. Yo tenía quince. Lo que más sentía entonces era el peso de la gran pobreza en la que la revolución de las cortes sumió a mi familia. No le amaba. Acepté. Pero necesito de sus consejos, caballero, pues no conozco las costumbres de este país ni, como usted ve, su lengua. A no ser por esta necesidad que tengo de usted, no podría soportar la vergüenza que me mata. Esta noche, al verme arrojada de una casa de pobre traza, ha podido creer que socorría a una mujer de mala vida, pues bien, caballero, valgo menos aún. Soy la más infame y también la más desdichada de las mujeres. Allá Dios le honor. Desechan lágrimas. Quizá un día de estos me verá ante los tribunales de su país y seré condenada a una pena infamante. Nada más casarnos, don Coutier tuvo celos. ¡Ay, Dios mío! Entonces lo tenía sin razón, pero seguramente adivinaba mi mala índole. Cometí la necedad de irritarme mucho por la sospecha de mi marido, de sentirme ofendida en mi amor propio o desdichada de mí. Así tuviera usted que reprocharse los mayores crímenes, le interrumpió Lieven. Soy suyo hasta la muerte, pero si podemos temer la persecución de los gendarmes, dígamelo ahora mismo, para que yo le arregle la huida sin pérdida de tiempo. ¿Huir? ¿Cómo voy a poder viajar por Francia, con mi acento español, mi juventud, mi turbación? ¿Me detendrá el primer gendarme que me pida el pasaporte? Seguramente a estas horas me están buscando los gendarmes de Burdeos. Mi marido les habrá prometido puñados de oro si logran dar conmigo. Déjeme, caballero, abandóneme. Voy a decirle algo más atrevido. Adoro a un hombre que no es mi marido, y que, hombre, es un monstruo. Usted lo despreciará. Bueno, pues a pesar de todo, ese hombre no tiene más que decirme una palabra de arrepentimiento y vuelo. No digo a sus brazos, sino a sus pies. Voy a permitirme unas palabras muy inconvenientes, pero, en el abismo de aprobio en que he caído, por lo menos no quiero engañar a mi bienhechor. Está usted viviendo una desventurada que le admira, que le tiene una inmensa gratitud, pero que nunca podrá amarle. Dieven se quedó muy triste. Señora, no confunda la súbita tristeza que me inunda, le dijo al fin con desmayada voz, con el propósito de abandonarla. Estoy pensando en los medios de evitar la persecución de los gendarmes, por ahora lo menos peligroso es seguir escondida en burceos. Más adelante le propondré embarcarse con el nombre de otra mujer de su edad, y tan bonita como usted, para lo que tomaré pasaje de un barco. Lieven, al terminar estas palabras, tenía los ojos muertos. Don Gutiérrez contó Leonor, se hizo sospechoso al partido que titaniza España. Dábamos paseos en barca mar adentro. Un día nos cruzamos con un pequeño brick francés. Embarquémonos, me dijo mi marido. Abandonaremos todos nuestros bienes de Cartagena. Nos embarcamos. Mi marido es todavía muy rico. Tomó una casa soberbia en Burdeos, y aquí reanudó su comercio. Pero vivimos completamente solos. No quiere que yo trate a la sociedad francesa. Sobre todo desde hace un año, con el pretexto de precauciones políticas que no le permiten ver a los liberales. No he hecho ni dos visitas. Memoría de aburrimiento. Mi marido es muy estimable, el más generoso de los hombres, pero desconfía de todo el mundo, y lo ve todo negro. Desgraciadamente, hace un mes, se dio a mi ruego de que tomáramos un palco en el teatro. Eligió el peón, y tomó uno metido en el escenario mismo, para que no me vieran los jóvenes de la ciudad. Acababa de llegar a Burdeos una compañía de caballistas napolitanos. ¡Ah, caballero! ¡Cómo va a despreciarme! Señora, le contestó Lieven, le escucho con atención, pero no pienso más que en mi desdicha. Ama usted para siempre a un hombre más afortunado. Seguramente habrá oído usted del famoso Mayral, dijo Leonor bajando los ojos. ¿El caballista español? Claro que sí, repuso extrañado Lieven. Ha movilizado a todo Burdeos. Es muy ágil y guapo. Por mi desgracia, caballero, creí que no era un hombre sin categoría. Mientras hacía sus piruetas a caballo, no cesaba de mirarme. Un día, al pasar debajo del palco, del que acababa de salir mi marido, me dijo en catalán, soy capitán de las tropas del marquesito y la adoro a usted. Ser amada por un cabellista, ¡qué horror, caballero! Y mayor infamia aún poder pensar en esto sin espanto. Los días siguientes tuve la fuerza de voluntad de no ir al circo. ¿Qué quiere que le diga, caballero? Sufría mucho. Un día, mi doncella me dijo, el señor Fernández ha salido. Le ruego, señora, que lea este papel. Y escapó cerrando la puerta. Es una carta muy tierna de Mayral. Me contaba la historia de su vida. Decía que era un pobre militar obligado por la más horrible penuria a hacer un oficio que me ofrecía abandonar por mí. Su verdadero nombre era Don Rodríguez Pimentel. Volví al circo. Poco a poco fui creyendo en los infortunios de Mayral y recibiendo con alegría sus cartas. Y hay de mí. Acabé por contestarle. Le amé con toda pasión, con una pasión, añadió Leonor, rompiendo a llorar que nada ha podido quebrantar. Ni siquiera los más tristes descubrimientos. No tardé en ceder a sus ruegos y deseé tanto como en la ocasión de hablarle. Sin embargo, ya entonces, tuve una sospecha. Pensé que quizá Mayral no tenía nada de Pimentel ni de capitán de las tropas del marquesito. No tenía bastante orgullo para eso. Varias veces manifestó el temor de que yo quisiera borrarme de él por su oficio de caballista polatinero en una compañía de saltimbarquis napolitano. Hace aproximadamente dos meses, cuando íbamos a salir para ir al circo, mi marido recibió la noticia de que uno de sus barcos había encallado cerca de Royan, en la desembocadura del río. Y él, que no hablaba nunca y no me decía ni diez palabras en todo el día, exclamó, Tendré que ir allá mañana. Aquella noche, en la función, le hice a Mayral una señal convenida. Mientras él veía a mi marido en el palco, fue a coger una carta que yo había dejado a la portera de mi casa, a la que él había sobornado. Al poco rato vi a Mayral rebosante de alegría. Ya no había tenido la nueva debilidad de escribirle que a la noche siguiente le recibiría en una sala baja que daba al jardín. Mi marido embarcó después del correo de París, al mediodía. Hacía un tiempo soberbio y estábamos en los días más cálidos. Aquella noche dije que iba a dormir en el cuarto de mi marido que estaba en la planta baja y daba al jardín, porque allí me agobiaría menos el calor. A la una de la madrugada, cuando después de abrir la ventana con mucha precaución esperaba a Mayral, oí de pronto un gran ruido por el lado de la puerta. Era mi marido. A medio camino de Royan había visto su barco subiendo tranquilamente por el Gironda en dirección a Burdeos. Don Gutiérrez, al volver, no se dio cuenta de mi horrible apuro. Alegrándose de mi buena ocurrencia de dormir en una habitación fresca, se acostó a mi lado. Imagínese mi preocupación. Para mayor desgracia, hacía una luna clarísima. No habría transcurrido una hora cuando vi distintamente a Mayral acercándose a las ventanas. No me había ocurrido cerrar. Cuando llegó mi marido, la puerta-ventana de un gabinete contigo al dormitorio estaba abierta de par en par, lo mismo que la puerta que comunicaba el gabinete con la arcoba. Con movimientos de cabeza, única cosa que osaba permitirme teniendo a mi lado a un marido celoso, intenté en vano hacer entender a Mayral que nos había ocurrido una desgracia. Le oí entrar en el gabinete y al cabo de un momento llegó junto a la cama por el lado donde estaba yo acostada. Imagínese cuál sería mi terror. Se veía tan claro como si fuera de día. Por suerte, Mayral no habló al acercarse. Le señalé a mi marido durmiendo a mi lado y de pronto vi que sacaba un puñal. Horrorizada me incorporé. Mayral se acercó a mi oído y me dijo —Es tu amante. Ya comprendo que llego en mal momento o más bien pensaba que era divertido burlarse de un pobre caballista volatinero. Pero ese lindo señor va a pasar un mal rato. —Es mi marido —le repetía yo en voz muy baja y con toda la fuerza que podía le sujetaba la mano. —¿Tu marido? Cuando yo le vi embarcarse esta mañana en el vapor del rollán —un saltimpanqui napolitano no es tan tonto como para tragarse eso. —Levántate y ven hablarme en el caminete de al lado —lo exijo y si no lo hace despierto a ese lindo caballero entonces puede que diga como se llama yo soy más fuerte estoy mejor armado y con todo lo pobre diablo que soy le demostraré que no es buena cosa burlarse de mí. Quiero ser yo tu amante vive Dios y quien hará el ridículo será él. en ese momento se despertó mi marido —¿Quién habla de amante? exclamó muy sorprendido —Mairal quien a mi lado me tenía abrazada y me hablaba al oído se bajó muy oportunamente ante aquel movimiento imprevisto yo extendí el brazo como si me hubieran despertado las palabras de mi marido hasta que don Gautier creyendo que había soñado volvió a dormirse el puñal desenvainado de Mairal seguía reflejando la luz de la luna que en aquel momento daba de lleno en la cama prometí todo lo que Mairal quiso exigió que le acompañara al cabinete contiguo —Bueno será tu marido pero no por eso dejo yo de hacer un papel idiota repetí a iracundo por fin al cabo de una hora se marchó —¿me creerá usted caballero si le digo que toda esta conducta de Mairal casi me abrió los ojos en cuanto a él pero no llegó a disminuir mi amor? —Como mi marido no hacía nunca vida social pasaba todo el tiempo conmigo era dificilísima la segunda cita que yo había jurado a Mairal que le concedería me escribía cartas llenas de reproches en el circo hacía alarde de no mirarme en fin caballero que mi fatal amor rebasó todos los límites —Venga a la hora de la bolsa un día que haya visto ir a ella a mi marido le escribí le esconderé si el azar me concede un minuto de libertad le veré por una favorable casualidad va también a la bolsa al día siguiente le veré si no al menos habrá tenido una prueba de mi fidelidad y de la injusticia de sus sospechas piense a lo que me expongo esto respondía al temor que él tenía siempre de que temía de que yo hubiera elegido otro amante de mi rango con el que me burlara del pobre saltimbanqui napolitano un compañero suyo le había contado a este respecto no sé qué cuento absurdo pasados ocho días mi marido fue a la bolsa en pleno día Mayral entró en mi cuarto escalando la pared del jardín ya ve a lo que me exponía no llevábamos juntos tres minutos cuando volvió mi marido Mayral se escondió en el tocador pero don Gutiér había venido solamente a buscar unos papeles que necesitaba por desgracia traía también un saco de portuguesas le dio pereza bajar a la caja entró en mi gabinete meció el oro en uno de mis armarios lo cerró con llave y por más precaución porque es muy desconfiado se llevó también la llave del gabinete imagínese mi apuro Mayral estaba furioso sólo pude hablarle un poco a través de la puerta mi marido mi marido mi marido volvió pronto después de comer me obligó en cierto modo a salir de paseo quiso ir al teatro total que no pude volver hasta muy tarde todas las noches se cerraban con mucho cuidado todas las puertas de la casa y mi marido se hacía cargo de las llaves por pura casualidad aprovechando el primer sueño de don Gautier pude hacer salir a Mayral del gabinete donde llevaba rabiando tanto tiempo le abrí la puerta de un pequeño desván fue imposible hacerle bajar al jardín había metido en él un cargamento de balas de lana y las guardaban dos o tres cargadores Mayral se pasó todo el día siguiente en el desván imagínese lo que yo sufriría me parece a cada momento verle bajar el puñal en mano y abrirse paso asesinando a mi marido era capaz de todo al menor ruido en la casa yo me echaba a temblar para colmo de desdichas mi marido no fue aquel día a la bolsa por fin sin haber podido hablar ni un minuto con Mayral tuve la gran suerte de poder mandar unos recados a todos los cargadores encontrar el momento para que Mayral escapara por el jardín al pasar rompió con el mango del puñal el gran espejo del salón estaba furioso aquí caballero me va a despreciar usted tanto como me desprecio yo misma desde aquel momento ahora lo veo claro Mayral dejó de amarme creyó que me había burlado de él mi marido sigue enamorado de mí aquel día me besó varias veces y me cogió en sus brazos Mayral enfermo de orgullo más que de amor se figuró que yo le había escondido para que fuera testigo de aquellas efusiones ya no no contestaba mis cartas ni siquiera se dignaba mirarme en el circo debe estar usted muy cansado caballero de esta serie de infamias y todo el día falta la más atroz y cobarde hace ocho días anunció su marcha a la compañía de volatineros napolitanos el lunes pasado día de san agustín loca de amor por un hombre que en las tres semanas transcurridas desde la aventura del encierro en mi casa no se dignó mirarme ni contestar a mis cartas me fui de casa mejor de los maridos y caballero me fui robándole yo que le llevé más dote que un corazón infiel me llevé los brillantes que me había regalado y cogí de su caja dos o tres cartuchos de quinientos francos porque pensé que si Mayral intentaba vender los brillantes en bordeos resultaría sospechoso en este punto de su relato doña Leonor se sonrojó mucho Lieven estaba pálido y acongojado cada palabra de Leonor re atravesaba el corazón y sin embargo por una horrible perversión de carácter cada una de aquellas palabras aumentaba el amor que le abrazaba fuera de sí cogió a Leonor la mano y Leonor no la retiró qué bajeza la mía se dijo Lieven gozar de esta mano mientras Leonor me habla abiertamente de su amor por otro si me la deja es por destén o por distracción y yo soy el hombre menos delicado del mundo el lunes pasado caballero continuó Leonor hace cuatro días a eso de las dos de la madrugada después de tener la cobardía de dormir con la údano a mi marido y al portero me escapé fui a llamar a la puerta de la casa donde logré escapar cuando pasaba usted es la casa de Mayral creerás ahora que te amo le dije estaba loca de felicidad él me pareció desde el primer momento más asombrado que enamorado a la mañana siguiente cuando le enseñé los brillantes y el oro se decidió a dejar la compañía de saltimbanquis y huir conmigo a España pero Dios santo por su ignorancia de ciertas costumbres de mi país me pareció que no era español probablemente pensé acabo de unir mi destino al de un simple caballista de circo pero que me importa si le amo hecho de ver que es dueño de mi vida seré su sirvienta su mujer fiel él seguirá su oficio soy joven si es necesario emprenderé yo misma a montar a caballo si cuando seamos viejos nos encontramos en la miseria no importa moriré de miseria a su lado y no habrá por qué compadecerme puesto que habré vivido feliz qué locura qué perversión exclamó Leonor interrumpiéndose hay que reconocer dijo Lieven que usted se moría de aburrimiento con su marido tan viejo y que no quería llevarla a ninguna parte esto la justifica mucho para mí usted no tiene más que 19 años y él 59 cuántas mujeres viven consideradas en la sociedad de mi país y en el fondo no tiene los remordimientos que tiene usted aunque han cometido faltas mayores unas cuantas frases de este estilo parecieron aliviar de un gran peso a Leonor pasé tres días con Mayral continuó por la noche me dejaba para ir a su trabajo anoche me dijo como podría venir a mi casa la policía voy a dejar tus brillantes y tu oro en casa de un amigo seguro a la una de la madrugada después de esperarle hasta mucho más tarde de la hora acostumbrada y muerta de miedo de que Mayral hubiera sufrido una caída del caballo volvió me dio un beso y enseguida salió nuevamente de la habitación por fortuna yo tenía luz aunque él me la habría prohibido dos veces y hasta me había apagado la lamparilla pasado mucho rato estando yo dormida entró un hombre en mi casa y me di cuenta inmediatamente de que el intruso no era Mayral cogí un puñal el cobarde se asustó y cayó de rodillas implorando perdón yo me lancé hacia él para matarle si me toca ir a la guillotina decía la bajeza de ese lenguaje me horrorizó con qué gente me he comprometido pensé tuve la presencia de ánimo de decir en aquel hombre que yo contaba con protecciones en burdeos y que el señor fiscal general mandaría detenerle si no me decía toda la verdad bueno contestó yo no he robado nada de su oro ni de sus brillantes Mayral acaba de marcharse de burdeos va a París con todo el bodín se ha escapado con la mujer de nuestro director le dio veinticinco de sus hermosos luises y el director le cedió la mujer a mí me dio dos luises eh aquí a menos que tenga usted la bondad de dejármelos se los regalo Mayral me los dio para que la retuviera el mayor tiempo posible con el fin de llevar el treinta horas de adelanto es español le pregunté español es de santo domingo de donde escapó después de robar o asesinar a su amo ¿a qué vino aquí esta noche? contéstame le dije o mi tío te mandará galeras como yo vacilaba en venir aquí para guardarla Mayral me dijo que era usted una mujer muy guapa nada más fácil me dijo que ocupar mi sitio a su lado será gracioso ella quiso una vez burlarse de mí ahora me burlaré yo de ella con esta condición acepté pero como no me atrevía vino con la silla de posta hasta la puerta y subió para darle un beso delante de mí después de esconderme junto a la cama también aquí los sollozos ahogaron la voz de Leonor el joven saltimbanqui que estaba conmigo continuó Leonor tenía miedo y me daba los detalles más verídicos y desoladores sobre Mayral yo estaba muerta de desesperación quizá me ha dado un filtro pensaba pues no puedo odiarle y así es caballero ni después de tanta infamia puedo odiarle sé que le adoro doña Leonor guardó silencio y se quedó pensativa extraña ceguera pensó Lieven una mujer tan inteligente y tan joven creer en un sortilegio en fin reanudó doña Leonor aquel joven viéndome pensativa empezó a tener menos miedo se fue de repente y pasada una hora volvió con un compañero tuve que defenderme fue una lucha tremenda puede que al mismo tiempo que pretendían otra cosa quisieran matarme me cogieron mi bolsa y unas alhajas por fin pude llegar a la puerta de la casa pero a no ser por usted probablemente me hubieran perseguido en la calle Lieven cuanto más loca de amor por Mayral veía a Leonor más la adoraba lloró mucho le besaba la mano como él con palabras veladas le habló de su amor Leonor le dijo al cabo de unos días creerá usted fiel amigo que me figuro que si yo pudiera demostrar a Mayral que nunca pretendí burlarme de él quizá me amaría tengo muy poco dinero repuso Lieven por aburrimiento me puse a jugar pero acaso el banquero al que me recomendó mi padre en Bordeos no me niegue quince o veinte luises se lo suplico voy a hacerlo todo incluso bajezas con ese dinero podrá usted ir a París Leonor le abrazó santo Dios ya no pueda amarle pero es posible que me perdone mis locuras tan posible que me casaría con usted loco de alegría y ríe a su lado mi vida considerándome el más afortunado de los hombres pero es que si encuentro a Mayral me lo sé bastante loca y miserable para abandonarle a usted mi bienhechor y caer a los pies de él Lieven enrojeció de ira no hay más que un remedio de curarme matarme le dijo cubriéndola de besos oh no me mates amigo mío le dijo a ella no se le ha vuelto a ver Leonor ha profesado en el convento de las Ursulinas fin que no se le ha vuelto